Hola a todos, bienvenidos a nuestro encuentro con más noticias del partido de Maipú. A partir de ahora comienza Maipú Informa TV, actualidad, deportes, cultura, servicios. Maipú en concierto es una fiesta de espectáculos diversos con enfoque en la alta calidad y prestigio de los artistas que pasan por el escenario. El ciclo con conciertos de música popular financiados por el municipio presentó hace pocos días en su apertura al cantante folclórico Facundo Picone. Hoy los invitamos a disfrutar de un especial con su música. A los dos años, justito, si no me falla el recuerdo, ya tenía de freno al perro y de abajo bien mansito. Donde le pegaba el grito al suelo se me largaba despacio y le acomodaba lo que fuera mi recabo. Un trampito bien cortado que fue batón de mi mano. Y la mejor de todo es cuando dice... Después se vino la vida con su galope entendido y con ese gris de olvido fue borrando las heridas. Donde trompillas queridas de las de coladura corriendo por la llanura que cuando chico inventé y hoy sin quererlo. Ya veis, en mi memoria pardura. Me gusta cuando la noche me agarra en medio del campo. Con serenatas de brillos en la reja de los caldos. Cuando el viento hace silencio pa' que duerma la espadaña y el cielo es un tirador. Con mil monedas de plata. Y el cielo es un tirador con mil monedas de plata. A mí me gusta de noche salir con mi polcho pampa. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alba. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alba. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alba. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alba. Arreando bichos de luz pa' encerrarlos en el alba. Cosas bellas que no tiene la soledad de mi rancho Cosas bellas que no tiene la soledad de mi rancho A mí me gusta de noche salir con mi poncho pampa Arriando bichos de luz a encerrarnos en el alba Arriando bichos de luz a encerrarnos en el alba Arriando bichos de luz a encerrarnos en el alba Arriando bichos de luz a encerrada Arriando bichos de luz a encerrada Arriando bichos de luz a encerrada ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!